Hola yo soy Lizzie y bienvenidos una vez más a mi canal Amigos y pues el día de hoy les traigo la reseña de la colección volumen 2 de Rosy McMichael con Beauty Creations Hoy la lanzaron, hoy mismo estoy grabando el video, son las 11.29 de la noche Justamente sale la colección en estas semanas que estoy saliendo súper tarde de trabajar Y con tanta cosa que tengo de mi trabajo, la verdad se me había olvidado que hoy era el lanzamiento Yo estaba como de que hay falta que sea 9 de noviembre, según yo estamos como 3 de noviembre O sea como que faltaba todavía una semana en mi cabeza y no, era hoy, hoy Y la verdad es que siento que está bastante cerca del lanzamiento de la colección de Luis Torres amigos Y yo hace poco acabo de comprar la colección de Luis Torres No tiene ni mes y medio que compré la colección de Luis, bueno la paleta de Luis y ya Rosy ya O sea tenía como una semana con la paleta de Luis yo creo cuando Rosy anunció de que voy a sacar otra colección Que creo que era lo que ya se veía venir Pero sí, la verdad es que les voy a ser completamente honesta, me agarro en curva, o sea en bancarrota Yo creo que a muchos porque pues no tiene tantísimo, la colección de Luis salió en agosto Y ahorita estamos noviembre, iniciando noviembre Y estuvo el Sephora Sale, ay no, o sea me gustó que salga para estas fechas, sí y no Porque les digo, esta colección fueron varios supers y no me la compré completa Que ojo, quiero aclarar que yo me estuve comprando la colección este año No me llegó ningún PR No sé cómo no me pueden enviar algún PR con las imágenes de los swatches que les voy a poner Yo sería digna de recibir esto en PR, pero bueno Cosas de creadores pequeños como yo Así que bueno, les agradezco muchísimo que vean los videos del canal Porque real, no les miento, era dinero para comida Y voy a comer maquillaje las siguientes semanas Así que bueno, si les salen muchos por favor véanlo, véanlo Porque de verdad, serán como unos dos centavos De dos a veinte centavos que me dan por cada comercial yo creo Entonces no sean malitos, véanlos todos por favor Si de verdad me quieren ayudar un día, pongan ahí YouTube Pongan mis videos y que se reproduzcan solos Y ustedes hagan su quehacer y que se dejen ahí reproduciendo Y que salgan los comerciales Este video va a ser como los demás videos de mi canal Ya se la saben, me voy con calma No me gusta hacer las cosas así súper rápido Si ustedes desean ver como reviews Que sean súper express Un poquito más cortas, un poquito mucho más cortas Saben que hay más plataformas con versiones de videos cortos La verdad es que a mí me gusta llevarme mi tiempo Platicar un poquito, reseñar, platicar Son dos cosas que combino en mi canal Dos cosas que a mis seguidores les encanta ver Entonces por eso lo hago así Ojo, bajo advertencia no hay engaño Porque hay mucha gente nueva que llega y me dice Es que hablas demasiado, es que tarda mucho tu video Pues bueno, me gusta hacer la aclaración Para que la gente nueva sepa a lo que vino Y si no va con lo que están buscando Pues que se echen una reseña que sea un poquito más corta Así que bueno A ver, de Rosy no vamos a hablar tanto Creo que hablé muchísimo en el video Del año pasado de su primera colección Le di las gracias Yo sé que Rosy ni siquiera vio mi video O no sé, no lo sé Pero yo cumplí con decirle que Bueno, no es mentira que Rosy es la persona que más me ha inspirado En la decisión de mis redes sociales de maquillaje De abrir el canal La veo como un gran ejemplo El año pasado creo que hasta lloré Cuando grabé el video O sea, era mi emoción Como no tenían una idea Porque Rosy significa mucho para mí Y les voy a decir algo Aunque yo no conozca a Rosy en persona Aunque Rosy no sepa de mi existencia Rosy es una persona que ha hecho más por mí De lo que muchas otras personas que están cerca O sea, y es increíble como alguien Que está a kilómetros de ti Que probablemente no te conozcas Puede influir mucho en ti Te pueda ayudar de alguna manera Puede ser tú Puede ser como un tipo de sostén En algunas situaciones Gracias a la tecnología A los avances Al internet Que son esas Esas partes de las cosas buenas Del avance tecnológico Y de verdad Rosy, si te topas con mi video Me gustaría mucho que Si tienes chance Un chancecito Ver el video del año pasado La verdad es que me llegó mucho Es el día que grabé ese video Fue para mí algo increíble No puedo creer que este año Ya somos 10 mil personas en el canal Para mí significa mucho Yo sé que este canal ha crecido Pasito a pasito Y les quiero dar las gracias por su apoyo Así que bueno Vamos a... En este video Claro que va a haber muchas comparaciones Como lo hubo con la paleta de Luis Torres Volumen 2 Así que vamos a comenzar Por lo primero que es la paleta Vamos a hacer varias comparaciones Comparaciones de todo tipo Que se me ocurra hacer en este momento Esta edición es de color plateado A diferencia de la colección del año pasado Que fue Rose Gold o Oro Rosa Este año nos encontramos con algo plateado Mucha gente dice que le ve parecido Con las de Luis Torres Supongo que dicen que le ven ese parecido Por el empaque Por este cartoncito Porque creo que en gama de tonos Sí varía muchísimo Siento que me veo demasiado Con demasiada claridad el día de hoy Sé que estos tonos de azul me favorecen Aunque no sean mis favoritos Pero es que no sé si estoy demasiado blanca Porque le moví los ajustes a mi cámara Para tomar unas fotos A ver, quiero pedir una disculpa Porque la colección del año pasado Está un poquito sucia el cartoncito Tengo dos paletas El año pasado tuve la bendición La verdad es que yo lo llamo una bendición De recibir dos paquetes PR Y fue un choque de paquetes Porque yo Porque nunca nadie me había avisado Nunca nadie me había dicho Que hoy el Easy te vamos a enviar esta colección Entonces chocaron dos paquetes PR Recordarán ustedes Este cartoncito ya está un poquito maltratado Ahí pueden ver Pero Este La del año pasado Y la de ahorita Esta está casi nueva Porque esta es la segunda paleta La primera paleta que estrené Con ustedes en video Está en casa de mis papás Y no saben Lo que más acabo de apuro Tener esa paleta ahí Y no estar cargando aquí Y cargando allá Así luce la primera paleta Así luce la segunda El tamaño Vemos que es casi casi Igualito Lo mismo Rosy comentaba Que le gustó Que irse como con colores Los colores metálicos Clásicos Rose gold Que ya Dentro Como un Color así como el oro y plata Ahorita es la colección plateada Yo pienso que por lo que dijo Rosy Va a haber una tercera colección Que va a ser de color dorado Y a lo mejor No lo sé Yo pienso Supongo Ojalá Este Que en la Tercera colección Que nos traiga Con Beauty Creations Que sea la dorada Incluya brochas Incluya brochas De verdad Yo estoy esperando brochas Por parte de Rosy Este Y pues si Por lo que ella dijo Que le gustaría ir Como con esos colores Así en su video Yo les diría Que desde ahorita Desde hoy Agarren su alcancía Háganla como puedan Si tienen en casa Denle el uso adecuado Y comiencen a ahorrar Porque se me hace Que el próximo año Viene la colección dorada O en dos años Y para que no nos agarren Curva la Rosy O Luis Torres Que tal Si Luis quiere También lanzar Una tercera colaboración Con Beauty Creations Conforme lo vas agarrando Empiezan a ver Si ya los Los dedazos Pero bueno Así es como viene Muy parecida A la anterior Porque quiere Rosy Que sea como Así Como Como muy clásico Como que se vea Que es una línea ¿Saben qué? No me encanta Que Beauty Creations No lo deje como Una línea permanente O semi permanente Como por ejemplo Morphe hacía Como Jane Charles Que ahí tenía la paleta Durante mucho tiempo Así se ven las dos La rose gold La plateada Lado a lado La de Luis Torres La tenemos por aquí Como les había comentado Mucho más pequeña El plastiquito De la paleta De Luis Torres Es diferente Al de Rosy El de Luis Es así como Más liso Si pueden darse cuenta Y el de Rosy Viene como más mate Como más porosito Como el de la colección pasada Ahora Déjenme hacer espacio Porque voy a estar Asentando paletas Estuvo curioso Que los dos hayan sacado Paletas plateadas Este año A ver Voy a abrir la de Luis Torres Vamos a abrir la de Rosy Que les tengo que decir Que hice swatches Y me tomé el tiempo del mundo Para hacer los swatches Así es como se ve La gama de tonos Yo les hice una encuesta En mi Instagram La mayoría no les encantó La gama de tonalidades Esto lo hice Mediante la encuesta De Instagram Lo pudieron haber Ustedes visto En mis historias Estaba ahí Ahora Yo cuando vi estos swatches Cuando vi esta Cuando yo vi esta paleta Cuando yo vi esta gama De tonos A mí me llamó La atención No me disgustó Para nada Porque son tonos fríos Y es complicado Conseguir una paleta De tonalidades frías Y lo que sí Dije como de que Hay dos tonos Que siento que se parecen mucho Que es Platino Y Really Ya hice los swatches Y van a ver que son Muy parecidos Ahí dije como que Creo que una sombra Un poco diferente Si hubiera O sea No hubiera estado mal Tampoco Siento que estos dos tonos Encontrarle la diferencia A estos dos tonos Es como que le preguntes A alguien Que no es Swifty Que diferencia Escuchen el audio De este álbum De Taylor Y de este otro álbum De las grabaciones Originales Primeras de Taylor Y las regrabaciones Taylor's version Así siento que Sí tiene diferencia Pero es Muy muy Si tú le preguntas A tu novio O a tu esposo Que no tiene idea De maquillaje Y así O que no es muy Peaky Revisando tonos Te va a decir Que está igualito Pero bueno Por otra parte Rosa hizo unos swatches Que me mataron Cuando los vi Y que yo dije Ya me estoy imaginando Cómo debe lucir Esto en persona Primero está La sombra Shimashima Que es esta De la esquina Que cuando yo vi Esa sombra Me pudo recordar Algo así De volada Que es El glitter De Lemonhead En el tono Mirage Es un glitter Que me encanta Y que ahorita Se los voy a enseñar Y ahí ya vamos A empezar Con las primeras Comparaciones Este es el glitter De Lemonhead Que me recordó Mucho la sombra Shimashima De Rosy Ahorita les voy a abrir La paleta Para que ustedes puedan Notar aquí La sombra De Rosy Y el glitter De Lemonhead Es como El tono El mismo tono De glitter Pero hecho En una sombra Eso me encantó Después podemos apreciar Los morados Los morados Están muy bonitos Van a ver los swatches Pero Mi opinión Con respecto A los morados Es que están Son preciosos Sí Pero sí siento Que particularmente Son muchos morados A lo mejor Yo hubiera quitado Uno o dos Algún tono mate A lo mejor Yo hubiera quitado Este que se llama Round 2 O round 2 Y porque este Está precioso De aquí Y sí A lo mejor Son los cambios Que yo le hubiera hecho Quitar uno de los plateados Que si me dicen Cuál Quitaría A lo mejor Cambiar Really Y ponerle Otro tono Así Impresionante Como los siguientes Que voy a mencionar Y a lo mejor Quitar algo moradito Para meterle Todavía más Variedad De la que ya nos ofrece Porque es una paleta Que nos ofrece Muchísima variedad Podemos apreciar Los tonos Neutros Vemos que hay rosas Fueron como que Los tonos Que creo a Rosy Le gustaron más Y están acá Plasmados Vemos otra vez Este tipo De Este tipo De verde Azulado Y siento que Así como hubo Un momento En el maquillaje Donde en muchas paletas Había un color Turquesa Ahorita está mucho De moda Ver tonalidades Verdes Metálicas Esmeraldas En Las paletas De hoy en día Y ok Las sombras Que más me impresionaron Y por las cuales Yo dije Quiero esa paleta Fueron Extra Fab Y Shimashima Este color Grita Sirena Es un color Que jamás Había yo visto En ninguna Otra paleta De maquillaje Así que bueno Amigos Vamos con Los swatches Mis Maquillaje un minuto un minuto de silencio por esos preciosos swatches amigos, me esmeré grabando los swatches espero que les haya gustado ok, ustedes pudieron ver unas cosas bellísimas unas sombras preciosas y la verdad es que hay muchas sombras que tienen consistencias muy diferentes y todas son consistencias ricas algo que hemos notado en las sombras que son metálicas que son súper potentes y súper pigmentadas es que a lo mejor no son las sombras de más larga duración en comparación de unas sombras matificantes las sombras matificantes te van a durar todo todo el día pero las que son brillositas y también lo hemos visto en paletas de vivela no son tan 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 de larga duración esto lo digo también con base a mi experiencia de no ser maquillista o maquiadora profesional y si hay alguien aquí que sea maquillista o maquiadora profesional que nos pase un tip para los humildes mortales que nomás nos maquillamos por gusto para que ese tipo de sombras nos duren muchísisísimo más de verdad se lo vamos a agradecer ahora ya vimos los swatches y Rosy decía que esta es una paleta más cálida esta es una paleta más fría y que las dos se complementan perfecto entonces así se ven lado a lado y si le ponemos la de Luis Torres miren que bonito se ven y juntas estas tres la verdad es que si se ven muy diferentes si cada paleta tiene lo suyo cada paleta tiene algo que ofrecer yo creo que con estas tres paletas ya no necesitas comprar otra les pondría a lado la de ratolina pero ya no me dan las manos si se lo hago así se me va a caer alguno aunque la verdad es que creo que con la de ratolina no se parece para nada y si ustedes dicen que esto tiene algún parecido con Luis por dos sombras la verdad desde ahorita les digo que no no hay ningún parecido ni siquiera en las sombras lilas pero bueno ahí están paleta de Luis paleta de Rosy son muy diferentes vemos que a ambos les gusta mucho el color morado y el color azul marino ay no se me cae la paleta de Luis amigos en cuanto a los colores perlita no veo mucha comparación sin embargo voy a tomar el tono turquesa de la paleta de Luis voy a tomar María Bonita de la paleta de Luis y el tono Hollywood de Rosy y ahí podemos ver que son diferentes este es el de Rosy y estos dos son de Luis Torres vean si hay diferencia son sombras que son bastante pigmentadas ahí pueden ver mi mano siento que la cámara está tardando muchísimo en enfocar pero bueno vamos a hacer una comparación de el tono lila matificante bueno el lila de Luis Torres y el morado de Luis Torres colores mate en estas creo que si podemos encontrar más similitud estos dos son de Rosy estos dos son de Luis ahí están amigos y vamos a pasar al maquillaje de ojos voy a estar preparando mi párpado con el primer de P.Luis que saben que es mi primer favorito este yo lo tengo en el tono 02 y este primer saben que lo pueden conseguir en nuestro secreto les tengo que decir una cosa el negro con destellitos color rosa que estuvieron viendo en los swatches es oficialmente el color negro más hermoso que he visto es un negro demasiado único yo no había visto otra cosa como esa se los juro o sea la calidad de las sombras de esta paleta está por los cielos que a lo mejor y la paleta la pueden escuchar un poquito cara pero les juro que para las fórmulas que trae y la calidad no está nada cara fácilmente una la sombra shima shima la sombra extra o la sombra my voice individual te costaría casi casi lo que te cuesta la paleta entera en Karla Cosmetics yo lo comparo mucho con Karla Cosmetics porque es una de las marcas que tiene sombras muy impresionantes y muy bonitas y las venden de manera individual es una marca indie así que también por eso tenemos que comprender que es una además de que es marca indie es muy pequeña entonces por eso también el costo de los productos de Karla Cosmetics pero sí me gusta mucho compararlo con eso porque una sombra de ellos te cuesta casi 500 pesos o más y aquí estamos una viendo una paleta entera donde te puedes hacer cosas neutras cosas un poquito más suavecitas o ponerle estos bríos estos pops de color de color como dice Rosy por la cantidad que de 600 pesos 700 pesos me parece bastante bien el día de hoy me voy a estar haciendo un look morado siento porque mañana quiero grabarles un maquillaje un poquito más tranquilón entonces voy a comenzar yo creo tomando el tono random yo creo que sí vamos a aplicar el tono random a ver qué sucede aquí en la esquina del ojo y voy a ir difuminando el tono random es un tono muy bonito saben que me gusta probar todas las sombras posibles y por haber cuando hacemos una reseña para que ustedes vean la variedad y no nos vamos tanto en hacernos un mega look fuera de lo fuera de fuera de este mundo sino que vean ustedes mejor las sombras vean qué bonita se ve ahora con la misma brocha que ya no tiene producto ya le voy a tomar el tono interesante que es un color frío un lila frío muy bonito y lo voy a poner aquí arribita y voy a tratar de sacar un poco el maquillaje y al mismo tiempo meter integrarlo un poquito hacia acá y allá podemos ver ya dos tonos diferentes ahora voy a tomar el tono blanco que se llama Off White como una marca hay una marca que se llama así según yo y lo voy a poner aquí arribita tomé muy poquito vamos a tomar un poco más es un blanco muy bonito es un blanco como traslucido que Rosy explicaba que no quería que fuera un blanco tan así aquí está el blanco y la verdad me gusta voy a regresar al tono interesante y voy a volver a esta parte de mi ojo quiero que quede tantito marcado y no como que sí como que no voy a tomar otra brocha para el primer tono que es Random y voy a poner aquí un poquito más de intensidad para que ustedes vayan viendo qué bonitos se ven los colores el tono Random lo voy a fundir con este otro color y voy a tomar ahora el tono el mismo tono que se llama no sé si tomo Round 2 creo que voy a tomar el tono que se llama Round 2 bueno un poquititito y lo voy a acercar aquí mero ay si es que no voy a tomar el tono 8 y el tono 8 lo voy a poner aquí a toquecitos que es un lila precioso tiene brillitos ahí les voy a acercar con la cámara y vamos viendo este trío de lilas bien bien padre vean eso se ve bien bien bonito este lila me gusta ahí está vean aquí es un lila aquí es otro lila y aquí es otro ahora sí vamos con lo que seguramente ustedes quieren ver que son las sombras multicromáticas bien padres para empezar no sé cuál voy a poner en el lagrimal yo creo que voy a empezar tomando el tono fab que es este vean eso y lo voy a poner aquí sin estar marcando cuenca ni nada miren eso ay y eso que lo estoy untando con una brocha no estoy usando mi dedo vean esa pigmentación bien padre es que hasta solo así si termino de difuminar esto se ve bien bonito el look voy a tomar con mi dedo porque si se desperdició algo ok con mi dedo qué bonito queda qué bonito ahora voy a tomar yo creo el tono extra que es el tono sirena yo le hubiera puesto sirena este tono es uno de los más bonitos de la oh my god qué cosa les voy a acercar más quiero que vean de verdad el tono sirena es una cosa impresionante dios mío vean eso ay no yo por este tono compro la paleta entera otra vez qué cosa voy a volver a tomar el tono fab es que vean esto qué bonito ay amigos solo así me gusta el look aquí en la parte de arribita estoy llevando el tono sirena ustedes lo ubican qué cosa qué cosa ay necesito limpiarme los dedos para poner el tono más fuerte que se llama extra vean esto vean esto ay me da me da grita peligro este color voy a ponerlo aquí uff miren esto es que vean cómo se integra bien bonito este color es el más intenso y es el que les digo que no sé yo pensaría que es de las sombras más caras de esta paleta porque es vean eso dios santo miren no no vean oh my god estoy enamoradísima les juro que la cámara no no creo que capte la belleza estoy tomando a toquecitos este color a puro toquecitos y vean ok qué padre voy a volver a tomar el tono fab para que ese lila tan precioso no se vaya a quedar en el olvido y ahorita tomo el tono sirena que es el tono extra pero para que me ubiquen mejor y le voy a poner acá vean acá hay un tono acá hay otro acá hay otro dios mío miren qué bonito se ve ahora voy a tomar el morado justin bieber que es el color serenditipi pero es como el morado favorito de justin igual el tono my voice que es este de acá my voice es este morado impresionante es como los colores favoritos de justin entonces así los voy a estar ubicando voy a aplicar a toquecitos porque este morado siento que es de los que van a dejar marquita cuando nos desmaquillemos y eso es muy normal en las sombras que son súper pigmentadas y oscuras así de puro toquecito amigos no le quiero quitar protagonismo al tono morado pero no sé si irme con el rosa como que algo me dice agarra el rosa agarra el rosa voy a tomar el fuchsia que es rosy's pink a ver qué sucede me puse un poquito de primer aquí para que vaya agarrando no sé no sé ay es que no sé no sé qué hacer no sé si vamos con este no yo creo que no yo creo que no rosa no 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 lo quiero echar a perder nos iremos con dreams a ver vamos a agarrar el tono dreams que es un azulito no siento que tiene que ser morado así que voy a ir con el tono random nuevamente vamos a aplicarlo aquí si tiene que ser el tono random tiene que ser un moradito ahora acá al final como que siento que me debo de aplicar un color de los colores de los claritos vamos a dejarlo así y si siento que necesito un color de los claritos así que vamos a tomar yo creo que puede ser platino puede ser rosé no yo o blink cristal no lo sé shima shima vamos a tomar shima shima y vamos a a puro toquecito aplicar acá nada más ligeramente como para que siga el brillito que cosa tan bella vean eso vamos a aplicar un poquito más y tratarlo de fusionar a toquecitos con el resto del maquillaje se ve poquito pero cuando te das la vuelta es cuando dices oh que hay allí un color diferente voy a tomar otra vez el tono random y voy a tratar de fundir un poquito acá con el shima shima voy a hacerme el otro ojo y regreso es que este casi no se ve o sea solo se ve cuando yo me doy la vuelta vamos a ponerle random encima y después regresamos a shima shima ahí está un poquitito un puntito de serenditipi una cosita de nada de serenditipi es que quiero que siga brillando esa parte y también el tono my voice voy a poner un puntito de my voice acá uy 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 un puntito y miren todo lo que abarca el puntito yo creo que así yo creo que así lo vamos a dejar ay miren si se ve el punto ay dios mío que bonito un boom de color un boom de explosión morada voy a aplicar máscara de pestañas en la línea del agua yo creo que me voy a aplicar el tono 17 de bisú aquí pestaña postiza y regreso amigos y ya terminé los ojos de pestañas estuve utilizando del kit de jg lashes de edición halloween las que van aquí porque no tienen nombre entonces para que se ubiquen esas fueron las pestañas que estuve utilizando y ahora sí amigos vamos a pasar a las cosas de rostro que son estos dos que tengo por aquí uno es una paletita un trío de iluminadores y el otro es un trío de rubores yo creo que el iluminador lo esperábamos desde la primera colección porque Rosy sabemos que Rosy ama el iluminador sabemos que el iluminador famosísimo poco siempre ha estado presente y aquí tengo estos dos entonces por acá vienen en estas cajitas plateadas muy bonitas y ojo tiene que tener esta etiqueta de que es original el producto para que ustedes sepan que es no es clon y eso como que les muestra que es verídico ok yo ya lo saqué de la cajita y así es como viene el rubor y el iluminador son muy iguales los empaques de los dos son la misma mecánica yo cuando los vi sí como que me dio una sensación de que a lo mejor iba a sacar como algo de Patrick Ta pero ya viéndolo bien creo que se parece más al de Patrick Star a los blushes de Patrick Star siento que se parece un poquito más a esos porque esos traen tres es un trío en cambio los de Patrick es un dúo como pueden ver aquí está el de Patrick vamos a compararlo con el de Patrick amigos ahora son las 1.9 de la mañana ya me hice mi café porque necesito terminando de grabar esto empecé a grabar y la sesión de fotos alrededor de las 10 de las 10 y media 10 y media y bueno vamos a comenzar con el blush que tengo por aquí vean vamos a hacer la primera comparación de el de Patrick con el de Rosie para comenzar la mecánica de abrir es muy similar pero no es igual porque el de Patrick tiene como una pestañita aquí y el de Rosie se abre parejito de esta manera el de Patrick es mucho más pequeño el de Rosie es más grande porque pues obviamente trae tres vienen de esta manera ustedes saben que mi blush favorito de todos o sea es este es este hubo Sephora Sale y hubo Ristock de Patrick Ta les digo yo en el Sephora Sale aproveché el regalo de cumpleaños de lado a otro vean es mucho más grande el de Rosie en cuanto al acrílico lo que les puedo decir es que siento un poquito más como más como un poquito más delicado el de Rosie y el de Patrick lo siento un poquito más grueso que es este acrílico que la primera vez que yo lo vi fue en Patrick Ta y es algo increíble porque lo que es la crema ya no se mancha con las partículas de polvo adicional entonces lo cierras y funciona como una barrera de puertita y te sigue funcionando súper bien aquí pueden ver a mi guerrero y si los pongo de lado a lado vean disculpen que esté mugroso este pero pobre guerrero o sea ya está dado en la torre de tanto uso ahí pueden ver que real lo uso muchísimo vean que está peloteado bueno y bueno amigos cuando yo vi los blushes dije ay no sé es que yo no soy de blush rosita soy más de como pudieron ver mi favorito de todos de todos es de color naranjita yo dije esto está muy rosa de hecho hay otros rubores de Patrick Ta otras ediciones por ejemplo la edición de navidad que sacaron que estuvo preciosa yo no la compré porque los rubores son muy rosados y los de Rosy boom rosas pero lo que me gustó es que el que viene en crema no es un rosa tan 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 rosa chicle yo no uso muchos rubores en tonos chicles esto es meramente gusto personal y no quiero escuchar a alguien decir a mí no me queda porque es morena silencio silencio cierra esa boca que acaba de decir tremendo pecado porque es mentira no hay un rubor que tú puedas usar y otro que no puedas usar tú usa el que a ti te guste que te valga lo que te digan los demás de verdad no porque soy de este color tengo que usar de este color o porque es así a mí no me va a quedar no nunca digas eso decir esas cosas es pecado lo que sí es verdad es que hay tonos de rubores que algunas personas se nos ve mucho más natural que otros ok por ejemplo ya que me refiero con que se nos ve natural hay rubores que te pueden engañar por completo y tú puedes pensar que la persona realmente es así realmente es tiene ese color vivo ese color rosita naranjita o coral en las mejillas en mi caso siento que es este que les enseñé hace un momento de patrick entonces te puedes aplicar el rubor que tú quieras el color que a ti te guste si te guste la consistencia de este blush en crema es muy resbalosita como que se derrite al momento de hacer el swatch sentí como que se derritió así que voy a tomar mi brocha 220 de Real Techniques y lo voy a aplicar en una mejilla otro lo voy a aplicar en otra mejilla y otro lo voy a aplicar en la Barbie ahorita vamos a ver qué hacer vamos a comenzar con este al final amigos es rosy dije tengo que probar los blushes tengo que probar los blushes tengo que aventarme a más colores he estado tan casada con el que les mostré de patrick que dije no tengo que aventarme a otros voy a comenzar a aplicarlo aquí estoy utilizando una base de L'Oreal que es la True Match Normal vamos a ver qué tal se funde este blush con la base de L'Oreal la base de L'Oreal es súper súper amigable entonces si por azar es el destino el blush no funciona vamos a saber qué es el blush que tiene que trabajar con otros productos pero bueno aplicamos para empezar el color me gusta yo sé que en cámara a lo mejor no van a lograr ver ese blush tan natural porque he notado que mi cámara deslava mucho el color del rubor así que voy a aplicar un poquito más y vean ahí está me gusta que es un rosa cálido este que es el crema me gusta que es muy cálido se me hace que se parece un poquito a Happy de Rare Beauty un poquito ahí vean se ve muy bonito es un acabado no es matificante es un acabado como ven ahí glowy muy muy padre me lo voy a aplicar únicamente en esta mejilla porque en estos otros dos lados en la nariz y en la otra mejilla me quiero aplicar el ¿cómo se llama? el que es en polvo ahora vamos a pasar con el iluminador en crema porque no hemos sellado el iluminador yo esto de plan yo esto desde que lo vi dije lo voy a comprar esto era lo que estaba segura que sí iba a comprar antes de pensarle a la paleta o al rubor y yo esto dije tiene que ser mío y creo que la mayoría estamos de acuerdo en eso voy a estar tomando un poquito con el dedo está súper resbalosito vean voy a aplicarme no sé si me aplico me voy a aplicar aquí en esta parte y voy a difuminar tantito ok voy a dar un glow vamos a aplicar el iluminador de este lado si es un poco clarito y con los iluminadores si es un poco más diferente como el iluminador es algo que quieres que se funda más con tu color de piel y quieres que se vea como natural el iluminador si de preferencia escoger uno que se pierda o se difumine con tu tonalidad de piel si quieres que se vea muy natural vean está algo potente me recuerda mucho al eraser de Maybelline pero está muy bonito saben que esto les puedo decir que es un iluminador moderno porque no se ve no se ve la partícula voy a quitar un poquito no se ve la partícula se ve hermoso saben que siento que da ese aspecto como de maquillaje de Sabrina Carpenter no se si la han visto o la ubican esa mujer yo necesito saber quien es su maquillista porque se ve muy padre en sus videos Sabrina si encuentro una imagen se las voy a agregar pero vean que bonito se ve el iluminador piel media el iluminador en una piel media ok ahí están pudiendo apreciar el blush se difuminó super bonito super fácil vamos a sellar esto amigos no puedo con el blush estoy evitando sellar la parte del del blush perdón del iluminador y vean que bonito esto no es que yo creo ya les ya sé que usar para recrear un maquillaje de Sabrina Carpenter ahora que ya está sellado mi maquillaje para sellar utilice el polvo de Kylie Cosmetics y ahora si vamos con el blush ok regresamos a la paleta a la mini paleta de blushes y este rosa chicle este de acá yo creo que lo voy a poner en la mejilla vamos a ver voy a aplicarlo un poco más para allá si no es un color que yo utilice normalmente creo que me lo apliqué demasiado bajo si me lo apliqué demasiado bajo déjenme difuminar tantito es un rosa muy bonito pero si siento que no es a lo mejor por lo que yo me hubiera ido primero vamos a aplicar este rosa que está un poquito más fuertito en la nariz un puntito uy es muy y con ese voy a dar unos golpecitos ligeritos para sellar este de acá amigos el blush si se me está haciendo muy rosita muy rosita es bonito pero tendría que jugar más con él tendría que jugar más con este tono de blush porque si me siento muy rosada pero vean mal no se ve se ve muy bonito aquí sí me pasé y lo puse muy abajito ahora vamos con el iluminador vamos con el que es no tan potente déjenme agarrar acá una brochita voy a agarrar esta y vamos con el de aquí que es el tono más fuertecito y este que es el tono más fuertecito acá puse un poquito del de crema pero ya se perdió un poco en que sellamos y voy a aplicar acá tantito y difumino y se ve bastante bien ahora aquí este tono fuertecito se llama sol dios mío wow ok esto sí es un iluminador boom 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 potente jesús ay no o sea este que se difumina y se funde bien con el color del blush sin embargo siento que se ve un poquitito oscuro en mi tonalidad de piel y me gusta porque eso le da más variedad a más tonos de piel vean se ve un poquito oscuro pero para gente que es vamos a quitar un poquito aquí para gente que es más morenita que yo les va a quedar divino ahora voy a tomar otra brochita y el tono foco ok yo creo que todos esperamos el momento de foco lo voy a poner solito en la punta de la nariz así y con mi dedo lo pierdo oh efecto piel mojada como me gusta ahora vamos a aplicarlo sobre este de acá y este lo siento un poquito blanco pero o sea vean la cámara está ok en mi tono de piel si lo siento un poquito blanco y el otro lo siento un poquito oscuro pero es dios mío rosy esto si es un iluminador foco y este en una piel mucho más clara que la mía como una piel más o menos de rosy se va a ver como que no 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 o sea va a ser tu iluminador perfecto miren que belleza voy a ponerme aquí un tantito en los labios estoy enamorada del efecto piel mojada a lo mejor una combinación de ambos iluminadores ya me quedaría jesús miren mi nariz miren mi nariz está muy bonito está muy bonito qué pensamos hasta ahorita los rubores me gustan me tengo que acostumbrar más con el tono rosita voy a terminar mi maquillaje voy a aplicar el dúo de rosy de labios del año pasado y regreso y amigos ya me hice los labios y ahí pueden ver el maquillaje terminado ahí pueden ahí pueden apreciar el rubor el iluminador precioso el de aquí si se ve bastantito oscuro vean ahí si se ve un poquito oscurito los rubores se me hacen bastante similares y me gusta me gusta y me gusta aunque si me preguntan yo si le hubiera puesto un rosita de los que a rosy le gustan y le hubiera yo agregado un color naranjita para un color naranjita que pues se les ve más natural a las pieles un poquito más morenitas como yo voy a aplicar un poquito más de blush aquí para que resalte tantito eso sí está bastante pigmentado el rubor es un bonito es un bonito blush es un bonito blush pero me hace falta utilizarlo más porque yo hubiera escogido un naranja ahí pueden apreciar el look de ojos vean es lo que les digo cuando usas un iluminador más oscuro que tantito más oscuro que tu piel se ve como una manchita y así está y así está foco vean la nariz efecto piel mojada y amamos y bueno amigos opiniones finales yo creo que mi cosa favorita es la paleta se me hace una paleta muy bonita a lo mejor no son colores que te veas utilizando o como que sean tus tonos pero algo que siento que la hace muy rescatable de que te termines de decidir en caso de que tú pienses de que no la quiero o no de plano no es mi gusto es que trae muchos colores brillositos metálicos satinados que te pueden servir para darles un toque de color a tus maquillajes ustedes saben que mi estilo de maquillaje normal de día a día es aplicar un toque de color aquí en el lagrimal máscara de pestaña y listo siento que aquí te ofrece acabo de echar a perder la sombra my voice entonces tienes esta opción el rosita de acá estos que son muy bonitos para que te des el toque este color igual yo prometo hacerles más looks un poquito más usables porque sé que no todos utilizan colores muy fuertes como los morados y a mí me gusta darles variedad para que no le tengan miedo a los colores no le tengan miedo al color pueden utilizarlo así súper poquito súper sutil y estoy segura de que se les va a ver precioso y no lo van a sentir exagerado si son ustedes de maquillarse así súper súper natural así que bueno esto yo creo que es mi favorito de la colección entera me encantó la paleta me veo utilizándolo utilizándola sobre todo porque tiene estos metálicos estos brillositos que a mí me encantan o sea a mí ahora vamos con el blush el blush es muy bonito el blush me gustó bastante no siento que sea un tono que se me vea natural que sale de mí particularmente yo me como les comenté me voy con los colores naranjitas no tanto con los rositas sin embargo creo que es un muy buen tono me encantaría que beauty creation sacara esto en más versiones en más colores porque se me hizo una fórmula súper buena la versión en crema la versión en polvo la conocemos bastante bien es muy pigmentado entonces vayan construyendo poquito a poquito quiero y deseo que beauty creation saque esto en todos los colores posibles y por haber para que haya muchísima variedad porque es buenísimo la verdad de que funciona funciona se me hace un dupe de patricta si se me puede hacer si puede pasar por un dupe de patricta ahora vamos con el iluminador el iluminador siento que hay mucha diferencia entre el de aquí y el de acá para piel media como la mía me gusta que rosy haya pensado en variedad y no haya metido únicamente un solo color sino que aquí te pone tres lo que yo les puedo decir es que aquí las pieles medias así topamos un poco entre estos dos colores porque el blanco se nos puede ver de repente un poquito muy blanco y este de aquí se nos puede ver a lo mejor un poquito oscuro como ven aquí se ve como la marca del iluminador estaría padre intentar jugar combinando los dos colores a ver que sale pero siento que si igual lo combino de que va a quedar poco la aplicación va a quedar poco tiene que gustar el iluminador potente vimos que la rosy se dejó ir como en todas como siempre como le gusta con el iluminador super foco y eso es lo que nos dio sin embargo esta nueva fórmula de acá está preciosa está bonita y de los tres fue mi favorita sobre todo porque esta sí siento que es más amigable el color para una piel media como la mía y no 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 quedó hermoso siento que esto es un producto de lo que más está en tendencia hoy en día y me quedé con ganas de probar el kit de labios no les voy a decir que no así que bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima bye Gracias.